Y la policía en Perú tomó por asalto la casa de un presunto extorsionador cuando celebraba el baby shower de su propio hijito. Lo insólito es, escuchen esto, que los invitados creyeron que todo era parte del show. Este video captó el momento en que sucedieron los hechos. Un payaso llamó al delincuente para que dijera unas palabritas justo cuando ingresaron los agentes, pues en medio del desconcierto varios de los presentes empezaron a decir que, obvio, todo era parte del espectáculo. Sin embargo, al ver que los policías lanzaron al suelo al maleante y a su cómplice, se dieron cuenta de que era un operativo real. Los familiares y amigos se llevaron tremendo susto y el hombre está en la cárcel.